El Duno para así, buena buena música, rico sabor el espectáculo, escucha, escucha esto El Duno para allí, para cantar de la música bonita Y el ámbito que te deja un musical baradito porque somos lágrimas por... ¡Sabor! Y ahora cante, siempre, siempre En tu corazón ¡Que, que, que! ¡Chao! ¡Feliz Cuenca de Chino Barlo! Ay lunita, que por la noche que apareces cuando te necesito Y ya sabrás que en la noche tanto sufra no estar a tu lado Tanto sufra no estar a tu lado Ay baby, dile a mi amada, que sin tu amor mi corazón Ay lunita, mi amigo, no me amas Que sin tu amor un riesgo estoy Que sin tu amor un riesgo estoy Y somos lágrimas con sabor, con la música bonita, con el espectáculo variadito Chino Bordo, feliz cumpleaños Y la pasamos recontraubriendo con la música sabrosa Solamente que te ofrece lágrimas con sabor Y para Erick Frank, soy yo vago Para Gaby Oye Gaby, muchas gracias Gaby A la Terry, la chiqui, cevichería, la caleta Siete de las flores, ¿ah? Escucha, escucha Ay lunita Que por la noche que apareces cuando te necesito Y ya sabrás que en la noche tanto sufra no estar a tu lado Tanto sufra no estar a tu lado Ay lunita, lunita de mi amada Que vuelva pronto a mi corazón Ay lunita, lunita de mi amada Que sin tu amor un riesgo estoy Que sin tu amor un riesgo estoy Cierra el espectáculo, sigue el sabor y sigue la buena música Para Chino Bordo, feliz cumpleaños Ay lunita, lunita de mi amada Lágrimas con sabor Ay lunita de mi amada Que sin tu amor un riesgo estoy Que sin tu amor un riesgo estoy Cierra el espectáculo y sigue la cumbia Y para Chino Bordo, feliz cumpleaños Ok, la gente sigue llegando La gente sigue llegando Y la música se pone en su punto Re contra Chabrochichimo Ok, escucha lo que viene La música totalmente bonita Repetorio musical, vale Esto solamente que te ofrecen lágrimas con sabor Ok, saludamos a la gente bonita Que sigue llegando Saludos para los muchachos Muchachos, un papelito nos hace saber sus saludos Ok, la gente rico Santa María Y lo cantamos, lo bailamos Lo mejor Ay, a producciones Hermanito Corané Y no hay más nada Sigue el espectáculo Sigue el sabor Escucha, escucha Te canta el gran alí La música totalmente bonita Una parranita sabrosa Una parranita buena Y ahora Escucha lo que sigue Escucha lo que viene Porque somos lágrimas con sabor Escuchalo Exitazos musicales Solamente para ti Chino Bordo, feliz, feliz Cumpleaños Que viva y que Beba Y que invite Y que sigue bajando el peso Chico fitness Chico fitness Vamos, Jeyre Y a mí ya yo tu retrato Siento que me ilumina Fuerza de tu gran amor Alcorante Yo espero Para entregarte Hoy mi cariño El cielo azul Es para ti Regresa pronto Ay, amorcito Para tirarte Mi corazón Que la música es totalmente bonita Contintiva Con lágrimas Con sabor La gente es rico Santa María Sigue llegando Sigue llegando Porque Chino Bordo Acá es cumpleaños ¿Ok? Y la pasamos bonito ¿Eh? ¡Ajá! Y al mirar yo tu retrato Siento que me domina Las fuerzas de tu gran amor Para sonar Para sonar si hay que esperar Para entregarte Hoy mi cariño El cielo azul Es para ti Regresa pronto Ay, amorcito Ay, amorcito Para sedarte Mi corazón Corazón ¡Ajá! Regresa pronto A mi lado Lárimo con sabor Junior alcalde Patrón de patrones ahora Maribel Maribel La más feliz ¿Cómo se llama? La música es sabrosa Con la que estamos ahora Escucha, escucha Jorge Luis Maribel Para entregarte Hoy mi cariño El cielo azul Es para entreguir Es sabroso Ay, amorcito Para sedarte Mi corazón Feliz cumpleaños Chino Bordo De todas las amistades Con cariño Lárimo con sabor Siempre tu corazón La máxima expresión De la cumplea peruana Escucha, escucha Ajá Seguimos con la cumbia Seguimos más éxitos Para bailar, para gozar Cumpleaños Chino Bordo Santa María Adiós Adiós